Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo podemos a final de curso descargarnos los documentos oficiales de evaluación, que es una novedad de este curso. Si accedemos a e-passing, una vez que abrimos la aplicación, tendríamos que entrar en uno de nuestros hijos, yo voy a entrar en el de arriba, irnos a la opción de calificaciones, la cuarta en el menú. Aquí es donde habitualmente vemos las notas de la evaluación correspondiente. En este caso vemos que nos aparecen las notas de la evaluación ordinaria ya al final de curso y aparte de las calificaciones de nuestra hija o de nuestro hijo, vemos un mensaje aquí en la parte superior que nos indica que podemos acceder para descargar estos documentos al punto de recogida, que es un nuevo lugar donde la familia podemos descargar todos los documentos oficiales de evaluación y algunas cosas más que se irán incorporando en las próximas fechas. Le damos al botón punto de recogida y accedemos al punto de recogida de documentos que vemos en pantalla. Aquí veremos los datos de nuestro hijo y de su centro y todos los documentos que podemos descargar. En este caso yo solo tengo uno, el boletín de calificaciones del alumnado, pero irán apareciendo más documentos, finales de etapa, consejos orientadores en secundaria, asignaturas pendientes, etc. Poco a poco irán apareciendo más documentos que el centro pueda ir subiendo a este punto de recogida para no tener que ir al centro a tomar en papel estos documentos. Como veis me aparece un botón a la derecha para descargarlo, me aparece el mismo mensaje de que aún no lo he descargado. Si le damos al botón de descargar, nos aparece esta información de que cualquier aclaración la podemos solicitar en el centro, cada uno en la forma que su centro tenga determinado. Le damos a aceptar y descargar y nos aparecerá el documento en PDF con las calificaciones de nuestro alumno. Aquí lo podemos ver y a partir de ahí ya lo podemos guardar, imprimir o cualquier cosa que queramos hacer con el documento. Si nos vamos a la pantalla anterior veremos que nos aparecerá la fecha y hora en la que se ha descargado. Bueno, pues una nueva funcionalidad de pase que esperamos que os sea útil en este final de curso.